A ver a los míos, bienvenidos sean a este nuevo capítulo. En esta ocasión tengo el gusto de traerlos al acuario Michin. ¿Habían escuchado de él? Se encuentra en la Ciudad de México y ha sido muy popular en estos días. ¿Es tan bueno como dicen? Ahora mismo lo sabremos. Así que sin más preámbulo, ¡vamos para allá! Iniciamos llegando a Plaza Tepeyac, ya que el acuario se encuentra dentro de ella y está en el segundo piso. El costo de acceso al acuario es de $359 pesos por persona para adultos y niños mayores de un año. Este acuario es toda una experiencia. Desde que llegas te dan la guía de recorrido y dos dibujos de animales. Estos serán importantes más adelante, en unos minutitos te explico por qué. La primera sugerencia que quiero hacerte es llegar relativamente temprano, porque si te soy honesta hay muchísima gente. Una vez que acceses te van a tomar la foto del recuerdo y esa si la quieres te la venden en el segundo piso. Debo de reconocer que desde que llegas tienes una vista bella, bonita, muy acuática y súper grande. Ya que es un espacio de 30.000 metros, el cual alberga más de 800 especies y está inspirado en las culturas de México como la zapoteca, maya, olmeca y mixteca. Hay un área específica de estas culturas y a su vez demuestran el tipo de especies animales de cada región. También está dividido en secciones como bosque, arrecife, ríos y lagos, mar abierto, selva y pingüinario. La verdad creo que se necesita un día entero para poder apreciar todo el contenido que exponen. De verdad es súper interesante. Aquí hay diversión para todas las edades y para todo tipo de gustos. Ya que incluye el aprendizaje visual, auditivo, teórico y experimental. Como en esta actividad donde hay muchos niños ya que involucra la manipulación de arena. Mientras tú puedes estar con ellos o simplemente sentarte a observarlos. Ya que cuentan con lugares para que también puedas reposar. ¿Recuerdas el dibujo que nos dieron al inicio? Ah, pues justo en cada área de bosque, selva, etc. Hay un lugar como este con crayolas, un proyector y asientos. En donde coloreas tu dibujo y al colocarlo en esta luz que en realidad es un escáner. Tu dibujo aparece en la pantalla con tu nombre. Y ahí anda paseando por unos minutos. Créeme que si tienes hijos pequeños será súper divertido. O si eres un bebé de 28 o 33 años, claro que también lo será. También a lo largo de tu trayecto encontrarás actividades extra que no incluye tu boleto. Tales como alimentar a los animales o sacarte fotografía con ellos. El costo de la fotografía es de $150 pesos o hay una clase de paquete que son $300 pesos adicional a lo que ya pagaste para poder alimentar a los animales. ¿Qué? ¿Carísimos? Sí, pero si tienes la posibilidad yo creo que sí es una experiencia bonita. ¿Me hacen como patos, ya viste? Sí. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Se las puede comprar a ti? No, dice ahí que no. Pero ellos las colocan. ¡No! ¡No, no, no, no sale! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira su cola! ¡No! ¿Ya viste su cola? ¡Sí! Y ahora, Dorado, saca tu selfie stick o tu celular, porque llegamos a la sección de mar abierto, que es una de las favoritas de los visitantes, ya que tiene un túnel de 180 grados en donde podrás ver el mundo desde una perspectiva marina. Te llenará de curiosidad y alegría ver de cerca tantos animales frente a ti. ¡Ay, qué bonita! Algo que es impresionante de este lugar son las peceras. ¡Están enormes! Y el agua está pulcra, está demasiado limpia. Me gusta mucho el concepto de que tienen bancas frente a las peceras para que puedas sacarte fotos o puedas estar ahí el tiempo que tú desees contemplando a los animales marinos. ¡Mira aquí arriba! ¡Mira aquí arriba! ¡Ay, mira todavía acá! ¡Suscríbete al canal! Y de mar abierto pasamos al bosque y sus leyendas, aquí hay una simulación de tienda de acampar en donde proyectan tres leyendas mexicanas, entras con tus acompañantes y ahí hay una banca en donde te recuestas y en el techo estarás viendo la proyección. En el área del bosque también encontrarás un trepadero, es una actividad muy divertida ya que todo es inestable al caminar y los caminos se vuelven más estrechos cada vez, también desde aquí tendrás una vista total al primer piso del acuario. Y para bajar del trepadero tendrás que usar esta empinadíxima resbaladilla, debo admitir que si se ve tremenda. Karen, es el momento más decisivo de toda la vida. ¡Órale! No se rompe nada. Y bueno, ustedes comprenderán que no podía llamarme mejor amiga de Karen si no me reía de esto. Y la resbaladilla no es la única que pondrá a prueba a algunos. También para ir a la planta baja tienes tres opciones, que son bajar en escaleras normales, en escaleras eléctricas o por el tobogán. Como te dije en un principio, es para todo tipo de edades. ¿Tú qué opción tomarías? Como recompensa esa valentía y por terminar las actividades del bosque, nos toca sellar nuestra guía de recorrido. Los sellos los encontrarás en cada área que vayas transitando, así que búscalos. Música ¡Listo! Música 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 También cuentan con una zona que es estilo granja, en donde tienen actividades para escalar, toboganes y comida. Todas las mencionadas anteriormente tienen un costo adicional al boleto adquirido. ¡Oh, conejos! Están bien chistosas. Su cara. ¿Están panzones? Sí. ¿Quieres a que te coge? Sí. ¡Ay, está durmiendo! El mal del puerco. ¿Me quedé? Sí. ¡Ay! ¿Quieres a pedir? Y hablando de alimentos, los costos se me hacen accesibles, ya que están en el rango de precios de una cafetería promedio. Como una hamburguesa, pizza, tacos o nachos te salen 130 pesos y las malteadas en 98. La ventaja es que si no quieres comprar comida aquí, en la plaza puedes encontrar un McDonald's, Kentucky, comida china, etcétera, en donde puedes ir a comer antes de ir al acuario o saliendo de él. Aquí también hay un aviario en donde considero que es un poco tardado, porque pasan pequeños grupos cada 20-25 minutos aproximadamente y ya al ingresar puedes comprar comida para pájaros o gallinas en unas maquinitas dispensadoras. Este alimento tiene un costo de 5 pesos y en realidad es muy poquito lo que te dan, más o menos la mitad de la palma de tu mano es la que se llena. Pero con esos 5 pesos te puedes tomar unas fotaxas con las aves, porque en el momento que les ofreces la comida se van a colocar en la palma de tu mano. Así que si vale, si vale una pequeña pez por 5 pesos, claro que sí. Y para todos aquellos amantes de las medusas, también aquí las podrás encontrar. Hay varias peceras llenas de distintas especies que créeme, son todo un espectáculo verlas cambiar de color por las luces. Y de las medusas pasamos al pingüinario. Aquí tienen unos accesos en donde puedes ingresar y verlos más de cerca, obviamente detrás del cristal, pero si estás más cerca de ellos. Y aquí también si tienes el paquete extra, los puedes tocar y alimentar. Y a todos los fanáticos de los billetes morados de 50 pesos, en el área de ríos y lagos podrás ver a los hermosos ajolotes. ¿Está bien raro ese ya viste? Una mojarrota. Ándale, una mojarrota. Mira ese limpiavidrio, es gigante. A ver, vamos a ir. Medusas. Los dibujos. Sí. Pero ya también. Es que ya venimos tarde. Tortugas marinas. Mira cómo alzan sus aletitas. Y en el último piso hay un área en donde hay actividades extra. Ya sabes, el costo también es extra. Hay para escalar, bolos, arrojar hachas, patinar, trampolines, gocha. Hay muchas actividades. Pero si quieres darte una idea, esta área es como un recorcholis que tiene varios juegos. También aquí hay casilleros para dejar tus cosas y te cobran 5 pesos. Pero al retirarte te lo regresan. No, para patinar. Mira para patinar. También hay baños, elevador y cafetería en cada piso. Y la ruta en transporte público es la siguiente. Hay dos formas de que llegues al acuario. Una es llegando al Metrobús San Juan de Aragón. Sales y caminas 3 minutos hasta topar con la plaza. Está literalmente en frente del Metrobús. O la segunda opción es llegar al metro. Hay que tomar la línea verde agua y bajar en la estación Martín Carrera. Sales del metro y caminas 13 minutos aproximadamente. Esa opción te deja un poco más lejos de la plaza. Pero compara qué opción te favorece más. Y bueno Adorade, ¿qué te pareció este lugar? Para mí la verdad ha superado mis expectativas. Hace no mucho fui al acuario de Vancouver. Y aunque también es hermoso, créeme que este aquí en México me ha dejado impactada. Así que es buen momento para recordar que en México somos vanguardia turística. Y que debemos estar orgullosos de todo lo que nos rodea. Hay mucho que hacer por el país, sí. Pero también hay muchas cosas que tenemos el privilegio de que estén a nuestro alcance. No hay que menospreciar lo que nos rodea. Muchas gracias por compartirme un poco de tu valioso tiempo para ver este sencillo trabajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir si te ha servido de algo este video. Recuerda que tenemos más destinos en Ciudad de México para llegar en transporte público. Y también tenemos varios que son gratuitos. Así que no esperes más y ve a verlos. Te deseo, por medio del amor de Dios, una semana llena de ventas, trabajo, abundancia, despensa llena, risas y alegrías eternas. Te deseo que pronto vengas a visitar este lugar con la persona que más disfrutas pasar el tiempo. Escribe en los comentarios a quien traerías aquí. Te mando muchos besitos. Bye. Bye.